Es algo fantástico el hecho de que podamos con Aerolíneas Argentinas, que aparte sea la compañía que queremos todos, es la compañía que está en todo el país, con lo cual todos los argentinos que están en aquellos pequeños pueblitos de algún lugar de nuestro querido país, puedan volver y venir hacia el Estadio de River, aquel que vino alguna vez o aquel que no vino nunca, poderlo visitar. Y esto es en este acuerdo que nos parece importantísimo para poder acercarlos a lo que es este monumentario, lo que es River. Somos River, www.somosriver.com es la página por la cual hoy día tenemos una suscripción de los hinchas de River, tienen su propio DNI, que tiene una serie de ventajas, y entre las tantas ventajas que van a tener es poder entrar en una trivia o en un sorteo para sumar los puntos, y de esa manera transparente y con la manera que va a haber en la página a cada rato para poder certificar lo que estamos planteando, van a poder obtener esta posibilidad cada vez que River juegue de local. La verdad es una alegría enorme poder firmar este convenio que es para cumplir el sueño a un montón de hinchas que están a lo largo y ancho de todo el país, y que muchos no han tenido la posibilidad nunca de pisar un estadio en la Ciudad de Buenos Aires, la cancha de River. Y ahora que Aerolíneas llega a todo el país, después de 25 años ahora volamos a todas las provincias, a 36 ciudades del interior del país, es con un pequeño esfuerzo de ambas instituciones, vamos a poder todos los partidos que juega River de local, traer a cuatro hinchas que no hayan conocido el monumental a vivir la pasión en vivo y en directo. Creo que es un sueño que es impagable, y nosotros con un pequeño esfuerzo lo vamos a poder cumplir. En lo personal, un esfuerzo enorme, porque yo soy hincha de Boca, socio de Boca, pero la verdad que es un orgullo y significa que Aerolíneas poco a poco va entrando en otras pasiones, la aviación es una pasión. Y poder traer, insisto con esto, poder traer a hinchas de fútbol que no conocieron la cancha y que sienten, y que yo te vi una publicidad de fútbol para todos, que se da una situación así de un hincha que todos los domingos preparaba la picada para verlo por la tele, que ahora puede verlo por la tele, por lo menos. Que pueda ahora venir a la cancha, creo que avanzar un poco más en esto de que los hinchas estén cada vez más cerca del fútbol y que todos tengan las mismas posibilidades.